Vamos, vamos con Dani, Mercedes, una de mis personas favoritas del planeta Tierra. Madre mía, qué ilusión, y encima con perros. ¿Te acuerdas de Dani? ¿Qué pasa, Scotty? Pues nada, te invito a sentarte en nuestro sofá perruno. Vamos para allá, hombre, un galgo. Un galgo, aquí te ven cuando te encuentras perros. Hola, ¿cómo te llamas tú? Yo llevo años siempre buscando excusas para engañarte y para traerte a sitio y para verte. Yo vengo con todas las carpetas abiertas, así que a mí me podéis preguntar todo lo que queréis. O tú también puedes preguntarnos cualquier duda que tengas, pues vamos a intentar resolverla. Bueno, Santi y Eli, os presento a Mercedes. Al igual que Mercedes, Santi y Eli son una parte también muy importante de mi vida. Y si este programa se está haciendo es porque me dijeron que iban a estar ellos, porque me dan como mucha confianza, porque saben mucho, porque aprendo. Bueno, este galgo es Murphy, pero bueno, todavía no vamos a decir de quién es Compi. Sí que nos molaría saber, porque tú, antes de Scott... Nada, yo no tenía lo que se llama relación con los perros. Si hubiera venido aquí, por ejemplo, y no hubiera pasado por Scott, pues les hubiera saludado y tal, pero vamos, me importaba mucho menos que ahora, que me parecen imprescindibles. Esa es la palabra, digamos. Esa es la palabra, ¿eh? Y todo fue porque mi padre no quería tener perros en casa, pero mi madre recibió un cachorrito de boxer de una monja amiga de su hermana monja, que vinieron a casa y le trajeron de regalo a ese cachorrito. Entonces mi madre le fue a mi padre y le dijo, ¿cómo puedes pensar, José Luis, que yo esto lo voy a dejar pasar? Este perro se tiene que quedar en casa. Mi hermano Lorenzo es muy perrero, José María también, y el perro se quedó en casa. Vivió 14 años en casa. Mi padre no llegó a entenderlo, cosa que no lo entiendo yo, porque mi padre era una persona bondadosa, un tío que para mí... ¿Pero no conectaba? No. Bueno, no pasa nada, ¿eh? No, no, y además es que no lo entiendo, porque teniendo yo un perro como lo he tenido ahora, lo entiendo todavía menos. Y entonces, cuando él murió, los hermanos dijimos, bueno, es el momento de regalarle a mamá un perro. Y entonces encontramos a este, a Scott. A Scott. Y se iba a llamar como el otro, Drac. Se llamaba Drac el otro, el boxer. Ella se dio más o menos cuenta y dijo, a mí no me regaléis un perro, ¿eh? Ya os veo que venís con el perro. Yo no tengo edad para educar a un cachorro. Bueno, muy sensata, ¿eh? Y entonces, ¿qué haces? El perro ya venía en una caja de MRV. En una caja de MRV, que yo pensaba, pero ¿cómo pueden traer a un perrito tan pequeño en una caja de MRV? Pues llegó. Con la suerte de que estaba mi hermano en casa, Lorenzo. Y por lo tanto, fue él el que le recibió, le hizo hacer pis donde había que hacer, le hizo hacer caca donde había que hacer y poco más, porque era un perro muy tranquilo. Y mi madre le quiso mucho. De hecho, le quitó el nombre que nosotros le habíamos puesto y le dijo, mirándole a los ojos, tú no eres Drac, tú eres Scott. Nunca le preguntábamos, una estupidez, porque murió a los tres años de esto, porque ella ya estaba empezando a tener algún problema de demencia. Y nunca le preguntábamos por qué escogió Scott, pero efectivamente Scott es Scott. O sea, es que no sé, parece como que le va ese nombre muy bien. Yo, que empecé a vivir con ella por esos temas de salud, fui la que empecé a saber lo que era un perro. Recuerdo que el primer día dije, madre del amor hermoso, pues como esto sea todos los días, me muero. Pues va a ser que sí. Porque claro, es todos los días salir a pasearte una hora con el perrito. Me encantó el tono. Pero empecé a observarle, porque como soy una persona curiosa. Scott, ven para acá, que no me haces ni caso. Scott. Está por ahí bolimeando, es que ha llegado otro perro nuevo. Entonces no hay más que hablar. Estaba haciendo anfitrión, Scott. Y poco a poco fui observándole, poquito a poquito a poquito, me fue cautivando. Y a partir de ahí empezaste como a descubrir en el perro un... Un universo. Un universo. Yo descubrí un universo. Perriverso. Porque una de las cosas que me impresionó más al principio, no sé si vosotros entenderéis eso, supongo que sí, fue su paciencia. Yo soy una persona impaciente, en general. Y me asombraba la paciencia que podía tener ese perro. Si quería algo, se podía tirar. Media hora haciéndose. Mirando eso que quería. Y yo decía, no puede ser. Y hacía pruebas, ¿no? A ver cuánto aguanta. Y aguantaba, y aguantaba, y aguantaba. Entonces eso me hizo tenerle mucho respeto, porque pensé, primero, su cabeza funciona. Porque si quiere eso y está esperando que ocurra, es que es un perro inteligente. Ojalá todas las personas que viven con un perro dedicaran más tiempo a observarles, a conocerles. Alguna vez lo hemos nombrado. Ellos dedican mucho tiempo a intentar de comprendernos. Somos extraños para ellos. Convivir con un humano, para un perro, debe ser algo extrañísimo. Y para un humano también. Sí, sí. Convivir con otro humano. Lo que dice Mercedes es genial, porque todas las personas deberían tener como tarea aprender a observar a sus perros. Nosotros trabajamos mucho a domicilio y muy pocas personas dedican tiempo a conocer a sus perros. Es verdad, esa es una herramienta tan importante para la buena convivencia con los perros, que todos la tenemos gratis, pero la mayoría no lo sabe utilizar. Y es muy importante saber observar a los perros para escucharles. Lo que comentas de la paciencia de los perros, Scott es muy maduro. Y la paciencia es una característica de los perros, pero cuando ya son perros adultos, la etapa cachorro y la etapa joven, lo normal es que sean impacientes, como los adolescentes humanos, que quieren que lo que pase, que pase ya. Y en cambio, de vez en cuando, te aparece un perro sorprendentemente maduro, que le miras y dices, ¿cómo es posible que este perro tenga 10 meses? Si se comporta, vamos, como un señor realmente. Y creo que Scott encaja bastante en ese aspecto. Y le falta leer el periódico, ¿eh? Pues sí. No, la gente dice, le falta hablar. Y yo siempre digo, no, por favor. No, que lo estropea. Con todo lo que hablamos y con todo lo que nos enrollamos, si no hace falta hablar más, que el perro no hable nunca. Ese silencio bellísimo de los perros. Por favor, ¿qué es este perro? Este es Rocky. Rocky es un perro adoptado de la protea de Málaga de mi amigo Dani, de la fundación, que quería venir hoy a... ¿Has visto cómo va? Parece un caballo jerezano, ¿eh? Con lo chico que es. Y yo creo que Scott se ha enamorado. ¿Es perro o perra? Es perro. Es chico. Sí, sí. Rocky y Scott. Ahí está. Yo creo que tienen la energía muy parecida. En otras circunstancias estaría por aquí el mío. O incluso se habría subido, porque yo no le prohíbo absolutamente nada. Bien. Vamos a entrar en materias. Sí, eso. O sea, vamos a ver. Mi perro no está educado en el premio. Para nada. Nunca, nunca, jamás. Solo una época me dio por tener envidia de las personas que conseguían que sus perros les obedecieran siempre. Y recuerdo en Manzanares, donde tengo una casita, estaba dando un paseo por al lado de un río y vi a una chica con un perro grande que todo lo que le decía, el perro lo hacía. Entonces me acerqué y dije, oye, tú, ¿esto cómo lo consigues? Dice, pues lo he entrenado. Me lo ha entrenado un guardia civil. Le llamas, le pagas y te lo hace. Bueno, tardé dos minutos en llamar al guardia civil. Vino a Madrid, quedamos en Madrid. Vino y me dijo que sí, que sí, que si se lo dejaba 48 horas, que me lo devolvía súper educado. Entonces se lo llevó y aquí viene lo bueno. Bueno, el perro volvió y cuando salimos a la calle, mira el caballo jerezano, tú. Cuando volvimos a la calle, cuando volvió lo llevamos a la calle y Scott obedecía. Pero vamos, no hacía ni un pisco entre las paredes de los pisos, todo el rato era en los alcorques de los árboles. Cuando él decía, aquí, el perro iba a su lado andando. Pero es que claro, se fue el guardia civil, yo hice lo mismo y jamás me obedeció. Claro, hombre, es que no se obedece lo mismo a la guardia civil que a una civil. Igual es que, claro, le hacía la enseñanza vestido de verde. A mí me dejas un día con un guardia civil y hago lo que me diga. Todo el caso todo el día. Totalmente. No lo vamos. Disfrázate de guardia civil, Mercedes, verás tú cómo de repente se cuadra Scott. No, pero al final pensé, pero qué coño, si da igual. Si da igual, o sea, lo único malo es que haga pis contra las casas, entiendo perfectamente. Pero va oliendo y va marcando. Pero lo demás, si está a mi lado o no está a mi lado. En realidad debe ser muy aburrido convivir con un ser que es un robot. Tú antes decías que haces esto y lo haces, haces esto y lo haces. Hablamos de seres vivos. No encuentro muy lógico. Otra cosa es un perro de trabajo. No encuentro muy lógico en la convivencia que un perro no tenga sus imperfecciones mientras no sean un peligro para la sociedad o para la convivencia. Entonces, los perros no necesitan, muchas veces nos piden, no, quiero un perro que aprende a sentarse, a tumbarse y que camine a mi lado porque vas a competir en obediencia. No, no, es para poder ir a una terraza a tomar algo. Bueno, pero es que no necesitas obediencia. El absurdo es llegar a una terraza y tener que decirle a tu perro, sit, plats, échate, quieto. También es que los humanos somos expertos a la vez. Cuando pedimos algo a los perros de forma normal, no les pedimos de forma amable. Siempre elevamos un poco más el tono de voz y el lenguaje corporal. Los perros no son sordos. ¿Cómo van a ser sordos? Lo que son es mucho más... Por eso, no son sordos porque lo entienden. Quiero decir que mucha gente piensa que gritando a su perro pues va a ser que le haga más caso. Lo que necesitas es un perro tranquilo, un perro calmado, un perro que en la convivencia diaria se haya socializado bien y esté cómodo en distintos lugares. Entonces, tú te lo llevas y da igual que se siente o que se tumbe. Él está allí de pie y dirá, bueno, pues ahora me tumbo. Y es fantástico como los perros se autoeducan y como cuando no dicen nada acaban portándose bien. Si tienes un perro demasiado joven o un perro estresado, entonces no le lleves ahí porque a lo mejor le supera esa situación. No estamos diciendo que un perro haga lo que le dé la gana ni que vivamos como hippies. Evidentemente, en cada casa pues hay unas normas de convivencia, pero no de ahí a pasarnos a lo que decías a imponer todo el tiempo. La obediencia, fíjate que es algo muy bonito, muy visible, pero tiene dos problemas. Una, cuando la obediencia se trabaja en base a meter caña al perro, que es lo que hacen muchos entrenadores. El uso de la fuerza y tal. Creo que no tenemos ningún derecho a hacer esto. Y dos, la obediencia también en realidad es un modo de control que puede llegar a ser excesivo, puede llegar a ser antinatural. A los perros no necesitamos enseñarles sociabilidad cuando no tienen problemas de comportamiento. El absurdo es que le digas a un perro siéntate para que otro perro pase delante tuyo, pues deja los perros y te deberíamos aprender de ellos, como tú decías antes de observarlos. Tú observa cómo se comunican y aprenderás cuándo puedes permitir que ellos hablen entre ellos o cuándo es mejor que pongas espacio. Cuando llamamos a un perro, la mayoría de personas, incluso lo hizo Mercedes, y que no hay ni la más mínima dura que adora a Scott y que, vamos, sois envidiables, sois una pareja perfecta. Yo es de las historias de amor más bonitas que he conocido entre un humano y un perro, ¿verdad? Al final de mi vida, fíjate, yo estuve 20 años con un hombre, como si estuviera casada, muy enamorada, al final, al principio, como siempre. Pero tú ya leí que el amor dura 15 meses y adiós muy buenas. ¿15 más? Madre mía, pues no me he comido yo cosas caducadas. Yo soy de los que aguantan también con yogur, yogur por una fecha y yo... ¡Hombre, por favor! Y luego tuve una historia de pasión, típico después de una separación, de cuatro años. ¿La pasión cuánto dura, entonces? La fecha de la caducidad. Bueno, según esto, 15 meses, pues yo estuve sufriendo, que no estuve durante muchos. Pero fíjate, el amor, el amor que yo le tengo a Scott, esa mirada que podemos estar varios minutos mirándonos a los ojos y que él me mire intensamente y yo a él y todo eso, por la noche, por ejemplo, él para dormir se aleja, se va a su almohadoncito, lo que sea. Al cabo de poco rato, se va acercando, se va acercando y acaba haciendo cucharita conmigo. Esto a ver quién me lo sabe interpretar. Así sí. Pues fíjate que después de todo lo que explica, un amor sincero, el amor único, en cambio, por ejemplo, a lo que hablábamos antes, ella llama a Scott hace un momento y dice Scott, ven para aquí. No, es que pasa de mí. que muchas veces no nos damos ni cuenta y llamábamos a los perros como si estuviéramos enfadados, cuando en realidad la mejor forma de hablar con ellos es en un tono mucho más agudo. Mira qué cosa. Claro, porque muchos se preguntarán, claro, si no le puedo decir no y hablar así, ¿cómo lo hago? Pues así como lo está haciendo Sandy. El único que me está respondiendo. No, pero es que Scott es muy independiente. Scott es muy de medir ahora, es muy de medir qué pasa. Analiza la situación. Vale, ¿voy o no voy? Ahora mismo las veces están gestionándolo entre ellos. Bien, Scott es muy prudente, sabe lo que tú decías, sabe quién acercarse, a quién no le da el culo, a quién no, a unos les ha bolido más, a otros menos, y está su bola, está tan a gusto. Claro que saben gestionar todo este tipo de situaciones. Ojo, no todos los perros, para otros perros en momentos determinados tenemos que ser un buen referente, porque si el perro no puede gestionarlo, para eso estamos nosotros. Pero ahora mismo yo veo una relación muy guaya aquí entre todos los perros, que yo creo que ninguno se ha visto jamás en su vida antes. Hoy se está haciendo el chulo, como diciendo, yo hago lo que me dé la gana, me da igual que mi dueña esté diciendo y llamándome, porque yo voy a mi bola, y no viene. Pues yo no tengo nada que decir. No viene, pues no viene, porque otras veces está. Está genial que él tenga poder de elección. Los perros más equilibrados son los que les dejas también tomar decisiones, no cuando son equivocadas, pero dejas tomar decisiones. Y lo que hablamos antes de la obediencia, también me gustaría matizar una cosa. Solo hay una cosa que merece la pena entrenar, es la llamada. No para gastarla, no para estar todo el día llamando al perro. Sales a un parque y no estás todo el rato llamándole, déjale que haga de perro. Pero si hay una situación que realmente requiere que el perro venga, esto sí merece la pena entrenarlo. Yo uso el silbido. Genial. Entonces, aquí no me hará caso. Te ha mirado, pero es que lo que está pasando a su altura es... Y suele dar resultado. En un parque, en la montaña, o sea, el otro día en la montaña no me hacía caso porque descubrió que podía pasar a través de una valla y había una cantidad de olores de todos los animales del monte y ahí, claro, ¿cómo le voy yo a interrumpir ese festín de olores? Es que, claro, un bosque es un poraventura del olor para un perro. Él está viniendo, está diciendo, ¿me has llamado o no me has llamado? Se queda a mitad del camino, dice, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Sí, sí, pero está pendiente, te está mirando el cogote. La gente ha confundido una educación amable, respetuosa, utilizando premios y con ausencia de miedo con, no hay límite, suelta a tu perro, ya, suelta a tu perro, pero anticipa que viene una señora mayor, no puedes permitir que tu perro, vale que sea joven, no es culpa del perro, pero igual falta saludarle a la tira al suelo. Entonces, muchas veces hay un tema de anticipación y de un poquito de unas reglas mínimas de convivencia. Hay una cosa peligrosa que es que yo lo dejo mucho suelto, o sea, siempre que puedo lo suelto y alrededor mío hay mucha gente miedosa, agarra al perro, que agarres el perro que te lo va a matar a un coche. Ya. Bueno, pues yo voy con cuidado en algunos sitios y en otros, pues oye. Yo soy de esos miedosos, que en ciudad es como, hay una parte también de envidia, de ver a gente que va con su perrito y lo tiene justo al lado, pero siempre digo, es que puede haber, el perro puede ser el más fiel y a tu lado, pero es que puede haber un despiste, puede cruzar un gato, que se asusta, un petardo y entonces como, ay, 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 a mí me da un poco de... Yo sería de esos que te diría, ay, Mercedes. Lo único que hace cuando estamos en la calle y está suelto es, si ve un perro en la otra acera, no hay nada que hacer. Va a ir. Pues fíjate. O sea, que entiendo lo que me decís y lo que me dices es que... Pero entiendo con lo que acabas de decir, que sueles salir con Scott, por ejemplo, de terrazas y... ¿sí o no? Bueno, voy por la calle, o sea, voy por la calle. Pero ¿y alguna terraza cuando vas yo, qué sé, a visitar amigos? ¿Sueles ir con Scott? Siempre. Sí. Pero esto que te estoy contando es el paseo que yo le hago hasta llegar al retiro en Madrid, que es donde más tiempo está y está suelto. Me diga lo que me diga el guardia de turno del retiro. Porque yo he llamado, o sea, a todos los concejales, a todos los encargados, porque ¿por qué tienen que decir que los perros no pueden ir libres por el retiro? Las leyes, este tipo de leyes cambian, según la comunidad autónoma. Aquí en Madrid no sé si era en parques públicos a partir de las... Con horarios estrictos. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde no se puede, pero a partir de ciertas horas sí. Las ordenanzas de cada ayuntamiento. Pero a ver, vosotros sabéis cómo son las ordenanzas, ¿no? Sí. Y lo fácil que es cambiar las ordenanzas si quieren. Sí, sí, muy fácil. Entonces, me pasó este verano en Menorca una cosa divertida que es que me llevé a pasear al perro a un parque natural, a la albufera. Entonces el perro iba suelto, paque natural, todo verde, nosotros dos solos. Y en estas me viene un guardia y me dice, ¿sabes que no puedes llevar el perro suelto? Digo, ¿por qué? Dice, pues porque no puedes, porque está prohibido por las aves, por las crías, tal. Y digo, pero oye, las aves y las crías son animales, ¿no? Igual que el mío. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Entonces quedé en hacer una campaña, que la haré, en favor de ser un poco más sensatos. Ya. No poner unos horarios tan estrictos. De hecho, el concejal me dijo, es verdad, tienes razón, pero vamos a alargar un poco más la mañana, como hasta las 11 o así. Vale. Sí, 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 me opino exactamente igual. Es idéntico en los restaurantes, en las tiendas, los hay que tienen un perro y admiten todo, los hay que no lo tienen y el perro fuera con cara de odio. ¿Qué se hace en estos casos? Porque, claro, yo he tenido algún conflicto en este sentido, ¿no? Conflicto de que me he ido de sitios, pues incluso con reuniones, que me habían citado en un restaurante, yo llegaba con Scott y el restaurante me admitía a Scott. Digo, pues mira, si no está Scott, yo me tengo que ir porque no tengo a nadie para dejarlo, con lo cual... Bueno, yo también abogo mucho por el sentido común del humano. Yo he tenido perros con los que he podido estar en un bar y nadie ha molestado a nadie, el perro está tranquilo y la clientela también y luego, por ejemplo, Bullo, a mí me resultaba más difícil porque a los 20 minutos de estar en la terraza se cansaba y ya empezaba a ladrar, a ladrar, que igual el trabajo está en que ladra lo que quiera, pero es que ahora toca estar aquí, pero claro, los clientes... Es como... Es un ladrido que si estás en... Yo estoy en una terraza y de repente tengo media hora a un perro ladrando a todo lo que da y amante de los perros que soy, digo, hombre, igual... Eso lo entiendo perfectamente, pero ahí está el sentido común que tú has dicho. Sí, el sentido común. Del dueño que dice, igual, oye, un niño puede ser un coñazo espantoso en un restaurante. Lo somos. Y a veces los pobres padres, por eso les dan los teléfonos, les dan cosas para que se entretengan y tal. Vale, y en cuanto a las playas, por ejemplo, más mierda que echan los humanos, más porquería que dejan detrás de una fiesta. El ejemplo de la noche después de San Juan, que está a la playa y luego está la fotito, el meme este del perro que está asomado al malecón como diciendo y que no me dejen a mí ir a la playa porque ensuciamos, tiene narices. Oye, claro, hay un nexo tan absolutamente férreo entre tú y Scott que tu día a día, siempre que puedes, lo haces con Scott. Entonces, entiendo y lo sé y esto es políticamente súper incorrecto, pero tú me vas a dar la razón porque tú eres la persona más políticamente incorrecta que conozco, por suerte. Eso es un piopazo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, tú llegas a casa, tú estás en tu casa y estás con Scott y tienes una visita y esa visita no le gustan los perros, o sea, impones como diciendo, mira, yo soy Mercedes y Scott, el que quiera disfrutar de mí tiene que estar también con Scott o tienes esa parte también de decir, venga, pues lo voy a dejar en el cuarto porque va a venir una amiga que no es muy amiga de los perros. Scott, ¿qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, chiquitín? ¿Qué pasa? Pasan muchas cosas. Pues no, es decir, no soy tan estricta, no me ha pasado nunca, no me ha pasado jamás porque además es que pasa, en casa Scott está siempre sentado en un sillón y no molesta absolutamente a nadie, pero si me pasara como me pasaba a mí antes de tener a Scott, yo antes llegaba a una casa y el típico perro cabrón que no paraba de ladrar en toda la noche y era un chucho pequeño, yo le decía a los dueños, oye, ¿por qué me invitáis a cenar si es que esto es insoportable? O sea, coger al perro y meterlo allí en una habitación para que podamos hablar, A mí me pasa, hago la similitud con los niños, casi todos los amigos de mi edad pues tienen ya hijos, entonces claro, hay amigos que hace tiempo que no veo y quedamos para cenar, venga, pues vente a casa y cenamos y es imposible tener conversaciones sin que estén interrumpidas seguidas y ya no te digo llegar a cierta profundidad o trascendencia en las conversaciones porque es, bueno, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo, bien, tío, ahora estoy pasando una rachilla, ¡mama! Entonces, claro, yo desconecto, a mí me cuesta mucho volver y sin embargo el padre como tiene un separapáginas mental, ¿no? Como, niño, a lo sé qué, y lo que te iba a decir, y digo, tío, yo no puedo, no tengo esa capacidad, entonces entiendo que a lo mejor cuando vas a una casa que hay dos, tres perros y ladran, yo terminé acostumbrándome a, mi perro está ladrando pero estoy hablando contigo sobre Nietzsche y no me voy a despistar. Escúchame, Scott, no me estás haciendo ningún caso, no me estás demostrando lo que me quieres, mira, Ale, sí, bosteza encima. Autonomía, yo he sido perrero y mi comercio es el perro, pero yo he habido momentos donde me cansaba mucho ese puntito también sectario de la gente que tiene perros que escuchan muchas cuñadeces también, entonces yo siempre evitaba ir a los mismos parques a las mismas horas porque era como, oh, más los propietarios, tú eres, te consideras un poco así o a veces escuchas a gente hablar de perros y dices tú, yo todo lo que no sea Scott me da un poco igual, porque a veces a mí me ha pasado. No, 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 no. A mí me enseña perros, fotos de perros toda España, quiere decir, yo voy por la calle y hay una persona que no conozco, hola, ¿qué tal? Mira, 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 y me enseña fotos y digo, pero es que tú lo tienes fatal, Dani. Bueno, y tú un poco también. No, a mí no me han enseñado fotos de perros. Nunca, fíjate, me han enseñado una foto de un perro. Pues a mí, a dolor. Y en cambio yo reconozco que tú eres de las pesadas, ¿no? Que se ve un mínimo resquicio de alguien que le pueda interesar los perros, yo cojo el móvil y empiezo, mira, mira, mira. Mira lo que, mira. Que se va a comer todo el pipí, se va a beber todo el pipí que ha hecho su colega. Ah, no, claro, pero entenderéis que escondome si el otro ha meado. O sea, en el momento que hay un perro que mea, el Scott no tiene freno. Salta la liebre y ya está. No, no, no. Hay que ser justo. Es que este perro me tiene fascinante. Parece de la guardia inglesa, ¿verdad? Vamos. Está haciendo como el cambio de... Oye, a mí me apetece preguntarte, no sé si esto tú te lo has llegado a plantear o no, ¿cómo ves el futuro en cuanto a tu vida? Scott tiene nueve años, seguramente durará muchos más, pero seguramente tú dures más que él. ¿Te has planteado alguna vez...? ¿Quién sabe? Mucha gente me dice, ¿cuántos años tiene? Nueve. Ah, me hacen así, ah, y digo yo, ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Primero, me puedo morir yo antes que el perro y se ocuparían mis hermanos que lo adoran o Hernán, que lo adora, que es el hombre que trabaja en mi casa en la sierra. Entonces, eso una. Dos, no puedo ni pensar si es cosa... A veces lo miro y digo, ¿y un día te morirás, mi amor? ¿Y yo qué haré sin esos ojitos? O sea, ¿qué haré, qué haré, qué haré sin ese pelo que tienes que yo se lo corto mucho porque no me gusta el corte de schnauzer? Y mucha gente me dice, tienes que tener otro, tienes que tener otro enseguida, porque así... Y esta gente que... Son muy prácticos, ¿no encuentras? O sea, es como demasiado... Hay mucha gente que pasa por ese dolor, ese duelo, y me lo cuentan, me lo cuentan y se me va el corazón tras ellos, pero yo no quiero adelantar, Vale. Soy más del... A veces se viene el pensamiento. The power of now, ¿no? El poder de la hora. Sí, sí, sí. Oye, ¿alguna vez te ha hecho una gran trastada? ¿Este? Sí. Nunca. Decir... La única cosa... Nunca ha roto nada, ni ha robado una zapatilla. Solamente coge una zapatilla cuando quiere salir y está muy desesperado, debe tener ganas de hacer pis, hacer caca, lo que sea. Entonces la coge como diciendo, última opción y la lleva a la puerta. Vale, yo lo entiendo perfectamente. Le digo, bueno, ya te he entendido, esto no lo hagas mucho, pero bueno, me devuelvo la zapatilla para atrás y se acabó. Nunca rompe nada, ni ha cogido un calcetín, nada de nada, ni se mete a comer en una mesa. Insisto, yo no le he enseñado nada. O sea, todo esto le sale de sí mismo. Porque a veces, pues estás tomando un aperitivo y hay una bandejita de jamón o lo que sea que haya, ¿no? y él ama el jamón por encima de todas las cosas, claro, como cualquier perro. Ni mete el hocico, nunca. Solo le entusiasma romper papeles. Bueno, pues total... ¿Y los papeles por qué? Por el sonido, a lo mejor... Pues no lo sé, pero por ejemplo, llega una carta, yo la abro, cojo lo que hay dentro que me importa y el sobre hago... Y escota como un loco, lo coge, empieza a despedazarlo, lo podemos ensayar aquí, vamos, y lo deja todo en el suelo. Entonces la gente me dice, ¿pero qué? ¿Pero cómo le dejas este desorden? Digo, pues muy fácil, porque hago yo, lo cojo chin, 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 no mancha, no molesta, lo recojo y para atrás. Y él tiene un placer. Claro, pero tampoco se lo come. No. Pues ya está. No, ¿Le gusta? Nada. Bueno, los papeles que le vuelven loco son esos de papel de seda que envuelven, por ejemplo, un traje o no. Lleva conmigo ahora tres, cuatro años, lo sabe y tiene además un perro ella, Elena. Entonces cuando llega a casa, le guarda los papeles seda y los tira. Entonces Scott se vuelve del revés, se vuelve loco, empieza con los papeles. Da placer y ya está. En el caso de Scott, lo que ella describe es que en realidad es algo que le divierte a los dos porque ella se le ilumina la cara cuando lo cuenta y... Mira. Scottie. Ahora por la ley de Murphy. Sí, sí, claro. Porque está tan a gusto por él. O la ley de Murphy que es este que está aquí sentado. Sí. O la ley de Murphy. Qué elegante es Murphy. No le acaricies porque entonces no vendrá. Ah, no está. ¿Dónde está? Está por ahí. Scottie. Mira. Otra palabra importante es mira. 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 Mira este cómo me mira, ¿ves? ¿Dónde estás? Mira. Mira, Scott. Aquí viene el caballo. Vienen todos menos aquí. Mira, mira. Mira lo que tengo. Está en la puerta porque ya debe querer irse. Mira. Nada. Nada. Vamos a ver, vamos a torear. Mira. Suele ocurrir esto, ¿eh? Siempre. Scottie, mira lo que tengo aquí. Uy. Uy. A ver si me dice. Bueno, déjale. Ya sabe que lo tienes y si lo apetece, vendrá. Mira, ahora viene. ¿Lo ves? Sí, sí. Ha visto esto. Ha oído el ruido esto. ¿Cotti? ¿Gordi? Mira. Ven. Ven aquí, mira. Aquí se demuestra. Te está dejando por una tarada. Pero mira, muchas veces. Loca, totalmente loca. Vamos, es que veo un papel. Se vuelve loco. Pues nada, ni se vuelve loco, ni nada. Mira, Scott, mira. Tranquilízate, Scott, que te veo muy excitado. Que te veo muy excitado. Pues os juro que lo hace. Yo te cuento lo que sucede. Yo te cuento lo que sucede. Muchas veces, los perros, cuando hay otros perros cerca, a veces inhiben algunas conductas por si pudieran poner nerviosos a los otros perros para evitar conflictos. ¿Ah, sí? Entonces, es probable que él no quiere hacer nada muy explosivo porque toda la convivencia está muy bien y a lo mejor no quiere poner nerviosos a los otros perros. O sea, que lo que está haciendo lo que hace es sumar puntos. Eso, eso. Correcto. Pero si a mí no me importa, o sea, otra persona, por ejemplo, esta mopa, su ponte, podría ser una cosa que a él... Mira, Scott. Mira, mira, mira. Mira, ven. Pero fíjate cómo venía rápido y al ver a otro perro ha ralentizado. Pero en realidad se está comunicando con los otros perros. Mira, 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 mira. Mira, Scott, mira, mira. Ven. Fíjate. Pero... El equilibrio entre todos que no es su propio ocio, ¿no? Sí, que Mercedes, que todo eso no te preocupes. Que no me preocupa nada. No, pero que a diferencia de lo que... Que viene el toro. Que viene el toro. A diferencia de lo que otros pensarían, eso demuestra que Scott pues es un gran perro equilibrado, ¿eh? Es un perro equilibrado, vamos. Y claro que quiere que los demás estén a gusto. Mira, mira, mira. Pasa como en los parques cuando hay un montón... No os estáis dando cuenta que esto es un acercamiento a tablas. Sí, sí. La verdad es que... Mira, 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 mira. Está poseído, ¿eh? Mira. Mira lo que hay aquí. Mira. Pero vamos, le ha hecho una ilusión tremenda. No, pero... Escucha, esto tómalo como perro equilibrado, Sí, sí, totalmente. En los parques, por ejemplo, cuando hay un montón de perros, la gente quiere que llamas a tu perro ¡Ey, aquí! Y quiere que el perro venga corriendo. Y entonces el perro viene como más lento. Despacito, sí. Pero es que hay otros perros. Los perros priorizan comunicarse y evitar situaciones que pudieran derivar en un conflicto antes que la obediencia. Y esto es un síntoma de perro muy equilibrado que la gente cree que en realidad es... Ahora, ahí, ahí. Pero fíjate, además, con qué cuidadoso está siendo... Pero huele como diciendo estas no son tus cartas, Mercedes. Esto no... Y esto, Scott, y esto. Scotty, que nos tenías abandonados. Este perro yo creo que está más equilibrado que nosotros. Sí, totalmente. Sí, yo desde luego. Es un auténtico señor. Ven aquí que haremos... Vamos a hacer una demostración de amor total. Bueno, a mí me gusta mucho que él es muy exhibicionista. O sea, él cojoncito al aire, la polla total. El tuyo se... El pintalabios al aire. Pintalabios se lo chupa permanentemente. Porque puede. Claro, porque puede. Bueno, entonces, yo estoy todo el día haciendo caricias y tal. Y ayer le descubrí aquí un bultitín. Un bultito que llamé al veterinario y le dije, bueno, tienes que mirar a ver qué pasa con este hombre. Es que tiene cara de señor, ¿eh? Puede ser un bultito de grasa a partir de cierta edad. Tiene pinta de ser, pero ahora a ver si lo encuentro y os lo hago tocar para que me digáis. O verruguilla. A cierta edad empiezan a salir muchas verrugas. Y se riflan las caricias por aquí. Ya ves. No, ahora no se le ve incómodo, ¿eh? No, para nada. También te digo que acariciar a un perro es un arte. Hay caricias que más que relajarles le pueden excitar. Está sentado como un señor un día domingo en la playa. Tiene buena... Mira. ...buen apoyo, ¿eh? ¿Lo has pillado? Sí, sí, claro. Está palpando a Scott. A ver, no somos veterinarios, pero mejor un refresco a que es un lipoma de grasa, no te preocupes mucho, pero que lo vea el veterinario. Scott, qué relajadito estás. Es lo típico. A partir de cierta edad le salen muchos y mientras no vaya creciendo, sí. Scott, ¿qué pasa contigo? El acné senil. Claro, y luego también a partir de los nueve años que no te extrañe y que empiece a tener a lo mejor pues se ponga más gruñón y ese tipo de historias porque como las personas mayores va teniendo achaques. Le pueden ir dando pues dolores, articulaciones y también hay que entender que se está convirtiendo en un perro mayor. A lo mejor las actividades que de habitual sueles hacer que por lo visto por todo lo que has contado son tranquilas, a lo mejor rebajar un poco más el ritmo. Bueno, conmigo hace más tranquilo pero a veces ayer, por ejemplo fuimos a andar por la montaña por la pedriza y tendríais que verle cómo saltan las piedras de la pedriza. Ahora es cuando a mí se me cae un poco la baba. Un babero. Mira lo que hace mi niño. Sí, entonces es bastante hábil con eso y por lo tanto tiene musculatura y Hernán le lleva que a veces es que digo yo pero que lo vas a matar tantas horas con las piedras y yendo para arriba sigue las trazas pues de los de las impalas que hay por el por el monte allí no sé se mueve mucho no es el típico perro que lo llevas a pasear y poco y se acabó. Pero está bien también un ejercicio físico moderado en ciertas edades pues también está bien y ojo antes lo decías con tu madre que entiendo que le ha dado pues como el Alzheimer es la disfunción cognitiva que a los perros también les suele pasar de un día para otro se pueden olvidar de quién eres o dónde está yo qué sé su bebedero su juguete favorito la cama a los perros con ya un tipo de edad avanzado le suele pasar mucho y muchos no lo entendemos uy mi perro de repente se ha vuelto loco no que le está dando un tipo de disfunción el Alzheimer en los perros porque tú de momento en mi vida tienes una memoria portentosa oye mira aprovechando que ahora tenemos a Mercedes con Scott ahí subidito y ahora a Scott le vamos a preguntar cómo es su compañera de piso cómo es Mercedes ¿qué voz tendría Scott? Muy ronca mi dueña me deja hacer lo que yo quiero y lo que más me gusta de todo es dormir pero cómo es tu dueña dime cosas que no te gusten de tu dueña mi dueña es un poco pesada es pesada y un poco mandona a veces pero yo creo que conmigo es menos que con la gente y la gente lo dice dice la gente me gustaría que fueras tú como eres con Scott y yo me río Scott si tuvieras móvil ¿enseñarías fotos de Mercedes? a tus compis enseñaría porque Mercedes tiene muchas fotos de cuando está en televisión que yo la he visto como va vestida como una loca me divierte mucho me gusta sí se lo explico a mis compañeros sí 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 oye ¿tú le pones ropa? no jamás antes me muero ¿eh? veo que lo tienes claro yo creo que a Scott le gusta todo lo de Mercedes menos como le coge a veces porque yo he sufrido cuando la comida ya sé que has sufrido por los hombros pero está muy acostumbrado y jamás ha pasado nada ya pero acuérdate también lo que te dijo él bueno él está perfectamente habituado pero piensa que tú se te nota que amas a los perros no todos los perros están preparados ah no no yo no cojo ningún perro como a él y luego también la edad ten en cuenta que sus articulaciones cada vez según como le cojas incluso alguna vez y no sería nada raro o nada malo alguna vez incluso te puede gruñir cuando le cojas un poquito y agar eso probablemente te está diciendo Mercedes tengo dolor acuérdate y es muy interesante y muy importante entender que los perros están habituados a una serie de cosas pero que también la edad deberíamos moderar algunas de estas cosas no necesariamente todas pero sí que ir moderándolas y tomando conciencia de la edad de un perro ya está ser realista que si tiene 9 o 10 años te voy a dar un besito a Dani oye pues tenemos tenemos visita tenemos visita hoy en el programa bueno es que aquí ha habido un par de perros que estaba el galgo que se llamaba Murphy y luego estaba Dobby que es el otro así que es una mezclilla también entre podenquito y demás y esto es de una de una tía muy especial también que se llama Mayalen uy Mayalen además de venir con perro viene también con con otro accesorio con un regalito con un regalito hola Mayalen hola Mayalen bienvenida siéntate con nosotros si este es Dobby que lleva conmigo tres meses solo y este es Murphy bueno te comunico que son seguidores tuyos total si es que son muy majos siéntate con nosotros si aquí así un poco hola bichito al lado del señor Scott vente aquí antes le he dado una chucha entonces creo que ya le caigo como bien no te creas tú que él come chuches no le gustan mucho no pues le he dado una y se la ha comido bueno Murphy aquí venga claro que sí vamos hombre donde tú quieras cuéntanos un poquito la historia de los dos cuando llegaron cómo llegaron pues este Murphy se ve que era de un galguero le atropelló un coche y lo dejaron en una cuneta y la gente de Galgos 112 lo recogió ajá que son increíbles y yo lo adopté con cuatro meses y era el demonio mira Scott pero el demonio en serio pero si eres un santo ahora sí es buenísimo yo creo que es un perro bastante original yo creo que todo el mundo lo piensa de sus perros pero de verdad que creo que es bastante original este señor sí de cachorro yo lo pasé súper mal no sabía qué hacer hablé con una amiga de todo en plan no sé qué hacer con este perro pero es verdad que con los años y creo que quemándole la energía y haciendo cosas pues bien oye pero escucha pero le cogiste de cachorro sí con cuatro meses y estaba abandonado de cachorro sí sí porque le atropellaron y se ve que el galguero pues no quería llevarlo al veterinario y es un aristoperro y lo tengo aquí tatuado y es como el amor de mi vida este perro o sea no sé qué haría es un galgo muy grande y muy elegante sí 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 y ese enano que es más majo que todas las cosas es Dobby que lo cogí de acogida hace tres meses porque bueno pues falleció su dueña yo quiero a este y me lo he quedado mundo el caballo has visto el caballo cómo va el perro caballo el perro caballo mundo casa de acogida mundo casa de acogida a mí parece o sea desde aquí un 10 a todas las casas de acogida que hay en este país porque primero hace mucha falta porque a veces un perro puede estar enfermo puede ser muy chiquitito puede tener problemas de conducta y hasta que se adopta es mejor que esté en una casa en unas condiciones un poquito y qué difícil es tener a un perro durante unas semanas unos meses en casa y el objetivo es que el perro encuentre hogar pero claro las casas de acogida me parece una generosidad porque al final es que te encariñas del perro yo fui casa de acogida ocho veces y el octavo ¿sabes quién fue? Lobo con el que me quedé porque es que es muy difícil no caer en la tentación yo lo he hecho con este tres veces y este ya me lo he quedado pero en realidad es súper bonito también cuando los das aunque llores infinitamente porque se queda un espacio libre en tu casa para otro sí claro es que has comido muchísimo de una cosa ¿verdad? estás ahí como la tripa regulín ¿no? tienes muy buena relación para estar tres meses juntos está muy bien ya te adoran es que por eso me lo he quedado porque creo que hemos hecho vínculo o sea me daba cosa porque como ellos no pueden elegir nada siempre me siento como egoísta rollo ¿querrá él quedarse? ¿sabes? porque igual él no quiere quedarse y yo estoy aquí a mí me perdona pero me encanta Mercedes como acaricia porque todos los perros a la que ella empieza con sus dedos todos empiezan a hacer se le quedan todos se le queda se le queda mira mira ya está en el séptimo mira mira ya está bueno vamos está viendo doble oye obviamente te vemos que vienes con una guitarra sí ¿qué intenciones traes? ¿con qué intenciones vienes? les he hecho una canción a los perritos y entonces era por si queréis que os la cantan ay por favor soy la pesada de la guitarra pues estás en el sitio ideal donde puedes ser tú vale oye no me lo digas muchas veces porque igual os arrepentí ¿cómo se llama la canción? pues no le había puesto nombre pero creo que le llamo dragón y ratón pues vamos a escuchar dragón y ratón empezamos con un aplauso así para que los artistas vale mira que maravilla música tan fuerte ¿no? sí no muy mal muy mal muy mal el aplauso cuando hay perros me he dado cuenta ahora lo digo muy mal pero bueno ya estamos pero es que también hay artistas claro que hacemos bueno pues que se dé por aplaudir ya escuchándole no hay aplausos oye en la iglesia tampoco aplauden que una vez canté una iglesia y dije ¿qué es esto? no les ha gustado ¿te aplaudieron? no no aplauden ah no y yo no lo sabía y entonces acabé y nadie me aplaudió y pensé guau lo he hecho fatal tienes que irte a una iglesia a esta gospel vas a ver te van a hacer hasta los coros a ver si no la lío mi canción favorita es el ruido de sus patas en el parque amo quedarme mirando como corren en el campo emocionándome ojalá ojalá poder deciros que mi mayor deseo es que fuerais para siempre para siempre no hay un alma más pura ni un amor tan honesto a veces a veces a veces me encuentro dando las gracias al desalmado que que os dejo gracias por adoptarme por quererme pese a todo por adoptarme no soy no soy exagerada si digo que me habéis salvado si digo que sois lo más bello que me ha pasado ay dios mío cada palabra ay que bonito cada palabra empezamos con las patitas en el parque es de las cosas que más me gustan ese sonido de las patitas clic 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 yo me quedé con lo que me termino dando las gracias al desalmado que te ha abandonado en ese momento es preciosa muy bonita hay cada palabra yo te odio me hace mucha ilusión que os guste muchas gracias si a veces pasa eso que la sensación esta de pensar en la otra vida que tuvo antes de que llegara yo recuerdo con Bullo que lo adopté con dos años y había pasado por muchas casas por muchas familias y nadie lo quería y bueno llego a mi casa y por avatares de la vida claro como a mí me gusta mucho correr hay una revista se llama la revista Runner pues me quisieron hacer una portada como yo salía con mi perro a correr total que yo tengo una portada de una revista de esta deporte que es una portada que amo que estoy yo vestido como de correr y está Bullo sentado está súper en forma fibralísimo y tiene en las patas de delante tiene puesta una zapatilla y me está así como mirando es una portada preciosa y cuando salió lo primero una de las primeras cosas que pensé fue ojalá la persona que le abandonó pase por enfrente de un kiosco y vea eso como diciendo mira este es el perro que tú abandonaste en las portadas de las revistas chaval como ese punto de entre rabia esa persona esa persona tendrá capacidad para decir me equivoqué ay no lo sé ojalá que sí pero ojalá la tuviera no quiero pensar que todo el mundo que abandona lo hace de una manera cruel ¿no? entiendo que también puede haber circunstancias y etapas no lo justifico aquí se está cagando se está cagando mi perro se ha hecho pis creo que tres veces y ahora está haciendo caca perdón es que creo que no entiende que no es esto calle o a lo mejor está sueltito pero no te preocupes va a estar sueltito ha sacado un chori muy bueno porque en las casas no lo hace pero yo creo que mira Mayalen en compensación de que tu perro se está cagando aquí en nuestro plató a cambio de esto ¿qué te parece? mira el otro cómo va a oler ¿qué te parece si te robamos esta canción? sería un honor la verdad os lo cambio por la caca oye ¿hay alguna cosa aprovechando que está aquí creo que ha meado hasta un cámara quiero decir aquí cuando un perro mea se desencadena una cosa que oye pues chicos venga a tope todos ¿el liante ha sido Dobby Perroneo? ¿hay algo aprovechando que está aquí Santi y Eli lo que es que no ha dicho ay que horror no lo ha dicho pues oye ya es que creo que es la calle a ver yo si tengo fama de algo con mis perros siempre mis padres mi pareja es que los malcrio pero es que no considero que hagan nada malo peligroso para ellos ni para la sociedad entonces pues si yo quiero malcriar a los perros pues los malcrio pero ¿qué es malcriar? es que yo con esta palabra también la govino es que les doy chuches si quieren si a veces están ahí al lado mía pidiéndome comida les doy ¿pero cuál es el problema? les dejo subirse a todas partes este a veces duerme conmigo este duerme tapado si se destapa llora y me hace así para que le tape o sea sí, sí, sí llevan en el coche dos camas súper gigantes o sea no sé si es que sí tratar bien le llaman malcriar entonces hay gente que piensa el perro pues yo que sé tiene que estar ahí fuera atado con una cadena porque no es su sitio y bueno si tú compartes su casa cada casa tiene su regla ya está si las tuyas son esas yo no veo que sea malcriar yo veo tratar bien a un perro es que a mí me gusta que estén conmigo en el sofá si no es por ellos es por mí yo estoy así echada con uno aquí y el otro aquí y digo me puede llamar igual quien me llame este va a ser biplano mira te cuento te cuento una cosa de los lebreles de los galgos porque mucha gente se ríe de que les tapen los lebreles que antes tú comentabas que tranquilos en casa que parece que no hay perro y tal los lebreles en realidad su metabolismo trabaja mucho más bajo que otras razas y esto tiene que ver con que la naturaleza es muy sabia y los perros que trabajan así de forma explosiva lo que hace es que durante el día a día ahorro mucha energía si fíjate que también los galgos suelen ladrar menos guardo energía para que cuando tenga que cazar o perseguir a un conejo estar completamente intacto y ahí es cuando mi metabolismo se dispara es como si dijera ahorro ahorro y el tema de tener el metabolismo un poco más bajo hace que los perros puedan ser un poco más frioleros por eso muchos galgos tienen tiene un edredor nórdico de dos por dos para él solito me parece bien no pero me ha gustado mucho la reflexión que has dicho que es mientras no esté molestando a nadie ni corra peligro su vida por lo que está haciendo porque hay que hombre de hecho los perros tuyos ni están gordos ni nada el mío que no resisto la verdad darle algo de comer cuando todo el mundo me dice que es lo peor que puedo hacer Scott siempre está al límite está en ese límite está todo el rato en la patita si estás comiendo algo que a él le pueda gustar porque ya lo ha olido lo que sea puede ir en avión Dani con lo cual pesa lo justo ocho para que me dejen subir a un avión en la cabina en la cabina en la cabina en la cabina yo me veo operación bikini antes de un vuelo han gordado dos kilos a bajar peso nunca he ganado tanto nunca 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 jamás mira ya lo veis bueno chicas aquí estamos bueno el programa puede acabar nosotros podemos seguir aquí sentados ahora nos van a poner la tele vamos a ver Beethoven o Cientum Darmata la que queráis nos ponemos todos una manta y yo estoy aquí súper a gusto con vosotros y tú has sido siempre así ¿habéis sido siempre así de apasionados con los perros? sí claro necesitamos siete vidas para devolver lo que debemos a los perros sí y vamos a seguir siendo yo digo si volviera a encarnarme me da igual en lo que sea me gustaría convivir con un perro pues nada sigamos aquí si el equipo se quiere ir a comer nosotros estamos aquí nosotros estamos aquí pues yo me tengo que ir porque tengo un programa de televisión que empieza y estamos hasta aquí de trabajo diles que es que se te ha puesto un galgo encima que no puede se te ha puesto un galgo encima Mercedes que un millón de gracias por venir que te quiero mucho gracias mi vida que siempre sé que puedo contar contigo es mutuo y viceversa así que tú sílbame y ya voy la llamada y Mayale un placer conocerte igualmente muchas gracias por regalarnos de manera voluntaria tu canción de nada un poco más y le coges por aquí y le dices esta canción me hace mucha ilusión de verdad pues a nosotros muchísimo más que la tengamos de cabecera y Santi y Eli nos vemos en la próxima así es un placer como siempre gracias de verdad por vuestra entrega y vuestra sabiduría sobre los perros muchas gracias a ti por ser como eres gracias por emocionarnos a dos lo digo de verdad gracias a vosotros y el mío no ha venido pero genial yo creo que ha sido el que no pagaría por tener más de encanta amo quedarme mirando como correr en el campo emocionándome ojalá poder deciros que mi mayor deseo es que fueras para siempre para siempre no hay un alma más plural ni un amor tan honesto a veces me encuentro dando las gracias al desalbado que que os dejo gracias por adoptarme por quererme pese a todo por adoptarme no soy exagerada si digo que me habéis salvado si digo que soy yo más bello que me ha pasado que me ha pasado que me ha pasado